ok en poco unos cinco minutos vamos a empezar y bienvenidos y gracias por asistir hoy a nuestro webinar hoy desde creatia vamos a hacer este webinar junto a ricard lópez y wacom y hoy haremos así vamos a comunicar para cualquier cosa es a través del chat como está escribiendo ahora y respecto a las preguntas y respuestas hay un apartado donde podéis apuntar las preguntas y al final de la presentación de ricard tendremos 20 minutos 30 minutos para las preguntas o sea que si las vais apuntando durante la de la presentación las vamos a mirar todas al final nada ahora esperamos qué y llegar luego le dejaré la palabra en el mientras bueno porque no nos conoce os hablo un poquito de creatia es una tienda online de tecnología para la creatividad y nos ocupamos de hardware y software y cursos de para los creativos lo que intentamos ofrecer es un servicio personalizado a los clientes así que como os comenté antes cualquier cosa nos podéis contactar y estamos en barcelona somos el primer wacom experience center en este momento no se puede visitar pero esperemos que esto acabe pronto y puedes volver volver a visitarnos allí puedes hablar ahora sí vale vale hola seguido yo sí creo que ellos también vale perfecto hoy bueno ahora yo te dejaré hablar y para cualquier cosas que la comenten a través del chat y para las preguntas que la vayan apuntando dentro del apartado de preguntas y que luego al final exacto para contestar y nada entonces si quieres te dejo si quieres compartir una pantalla vale bueno si quieres primero menos me presento un poquito hablando así que me vean un poquito la cara y luego ya empiezo a compartir pantalla ya yo dejo estas y cuando la empiezan a empiezas a compartir tú en teoría en automático entrar a la tuya así que perfecto yo ahora me silencio cualquier cosa pero estoy aquí bueno pues antes de nada mandaros un saludo a todos la verdad es que estoy súper contento de poder participar en esta iniciativa de creatia para conocer un poquito más de cerca a los artistas que estamos haciendo los webinars y nada bueno para los que no me conocéis o los que me conocéis pero no me conocéis tanto yo me llamo ricard aunque se me conocen las redes como ricard y luz y soy un ilustrador de barcelona entonces me he preparado así un poquito porque bueno yo lo que tenía pensado era como si yo fuera espectador de este webinar que es lo que me gustaría que el ilustrador invitado me contase no entonces es como que me he preparado así unas cuantas preguntas muy básicas tipo pues el típico que has estudiado cómo empezaste a trabajar como te diste a conocer en las redes sociales o estas este tipo de cosas cuáles son tus referentes entonces un poco pues comenzaremos os comenzaré contándose un poquito estas preguntas y luego ya pasaremos al tema importante que imagino que es lo por lo que os habéis apuntado a la mayoría que es ver cómo trabajo cuál es el proceso creativo de mis ilustraciones en este caso las acuarelas digitales que ya veréis que es una técnica súper 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 simple nada complicada y bueno espero que dé tiempo porque bueno en una horita horita y media que durará el webinar es un poco complicado contar absolutamente todo el proceso creativo porque bueno una ilustración entera pues a lo mejor me lleva entre dos y tres días a acabar la entonces lo que me preparado han sido como archivos con el proceso por partes y poquito a poco os iré enseñando y os iré enseñando las diferentes partes las diferentes etapas que sigo a la hora de crear la ilustración así que nada lo primero que haré será compartir pantalla y contaros un poquito sobre mí espero que no se aburra vale me dice que no me permite compartir pantalla así que no sé si me lo podéis mirar de este webinar ahora intentarlo ahora que te he cambiado vale ahora sí vale se está viendo mi pantalla verdad ahora en principio sí vale lo único que yo lo veo como muy pequeño a ver si puedo conseguir hacer lo que se vea en grande bueno imagino que lo estáis viendo verdad así que voy a mirar en vale me podéis confirmar desde webinar que se está compartiendo en mi pantalla que se está viendo grande porque yo lo veo muy pequeño lo veo como un icono bueno yo lo veo no sé por qué ahora estoy es bueno sé si está viendo lo veo que estás viendo ahora esta ventana de de internet yo estoy viendo bueno Están diciendo De que pueden ver Tu pantalla, pero no Completa, o sea, se ve grande Se ve bastante Vale Vale, ok Bueno, entonces entiendo que lo veis Medianamente bien Yo lo veo pequeño, así que bueno, imagino que Como yo estoy viendo directamente la pantalla Pues no hay ningún problema Vale, pues seguimos Entonces, lo que os decía que os cuento Un poquito de mí Yo tengo 26 años, vivo en Barcelona Y bueno, yo Mucho antes de dedicarme a la ilustración En los dos años y medio Tres años que llevo dedicándome a ello Yo siempre había querido ser Animador, entonces yo Mis estudios los empecé En una escuela cerca de Barcelona En Badalona, que se llama Pau Gargallo Yo estudiaba para ser animador Yo siempre había querido ser Animador para Pixar Era uno de mis sueños Entonces Nada, hice el curso de animación Un curso de dos años Y acabé el curso con un cortometraje Animado, con la técnica de stop motion Que se llamaba La Folie Que bueno, estoy muy orgulloso de él Ahora os pasaré un pequeño fragmento He dicho que quería ser animador de Pixar Pero a mí lo que me gustaba siempre Era trabajar con las manos No me gustaba ensuciarme Me gustaba pintar Me gustaba mucho la parte Física Del proceso creativo Entonces yo me especialicé En la técnica de stop motion Que para los que no lo conozcáis Es esto de los muñecos de plastilina Que se van moviendo fotograma a fotograma Y bueno, un poco era El corto iba sobre la vida de Picasso Cuando creó el Guernica Esto era El diseño del personaje Todo el esqueleto que lleva dentro Las diferentes poses de manos Etcétera Y esto simplemente son algunos fotogramas Del corto Lo podéis ver Está subido en video Si no a través de mi página web Lo podéis ir viendo Lo voy a hacer más grande Para que se vea más grande Y nada Esto sería el El cortometraje Que os enseño nada Un fragmento de nada Que vendría a ser esto Entonces Como lo que siempre me ha gustado A mí era la ilustración La pintura y tal Yo jamás dejaba de hacer cursos Sobre ilustración A la vez que estudiaba animación Iba a talleres de dibujo de modelo Etcétera Entonces cuando acabé Los estudios de animación Decidí dar el salto a la ilustración Y entonces me apunté En la escuela Joso Que es una escuela de Barcelona Que me cambió la vida Literalmente Ahí es donde aprendí Todos los secretos Todos los trucos Del mundo profesional De la ilustración Conocía a grandes profesores Y profesionales Que me enseñaron Cómo funcionaba todo Que me empezaron a meter en el mundillo Y bueno Un poco os enseñaré Dibujitos De los que hacía Ahí cuando estaba en clase De cuando tenía Pues unos 22 23 años Y hacía este tipo de cosas Que básicamente Era trabajo todo digital Vale Estas cosas de aquí Y un poco me adentré Me adentré en el mundo Del concepar De la ilustración De la ilustración infantil Y bueno Un poquito de ejercicios Más que nada Para que veáis De dónde vengo De qué es lo que empezaba Este era un proyecto De álbum ilustrado También de la escuela Joso Donde ilustraba una historia Que bueno En este caso Era la historia De esta niña pequeña Que quería atrapar una estrella Y al final Bueno La conseguía Y tal Fue muy chulo de hacer Todo también digital Y nada Y entonces Ahora os enseñaré Los dibujos que hacía Durante las clases De dibujo de modelo Iba a dibujar A un taller Donde posaba modelos Y también si no En los diferentes Colegios donde estuve Tanto en la Joso Como en la Pau Gargallo Donde hacía animación Hacíamos también clase De modelo al natural Y bueno Un poco esto Eran los dibujos Que hacía En esa época Que bueno Un poco seguían La línea Muy de los ilustradores Del momento Que yo los llamo El boom Que eran Los ilustradores Por aquí de España Que todo el mundo Conocía Y tal Y era como que Marcaron un poco La tendencia Donde íbamos todos Pero bueno Estas eran poses Que hacía De modelo Al natural Entonces aquí Es donde a mí Se me despierta Digamos La curiosidad Por el mundo femenino Que es como Seguramente Lo que más representa Mi obra El mundo femenino La sensibilidad La delicadeza Por eso me gusta mucho Trabajar con acuarelas Por la delicadeza Que ofrecen La fragilidad Etcétera Y bueno Un poco Esos son mis inicios Después de empezar A dibujar Modelo Es cuando descubrí El mundo De la ilustración De la figura femenina Y desde entonces Pues ha sido Mi día a día Diario 24 horas 7 días a la semana Una ilustración Cada día Y etcétera Entonces Los referentes Obviamente Tengo referentes Por supuesto Es imposible No tener referentes Todo el mundo Admira a alguien Así que os he preparado Una pequeña lista De quizás Los más importantes O los que me han marcado más Y también De los nuevos Que he descubierto En los últimos meses O el último año Que me han marcado muchísimo Así que El primero de todos Egon Schill Obviamente Egon Schill Fue uno de los pintores De Viena Que actualmente Más famoso Se ha hecho Yo creo Aunque bueno Murió hace mucho tiempo Obviamente Egon Schill Fue el estudiante Fue un alumno De Gustav Klim Que por si no lo conocéis Ahora os lo enseñaré Que bueno Básicamente Su obra es eso Mucha figura femenina También Aunque hace Aunque hace Diferentes cosas Y así muy desdibujado Ese trazo Tan irregular Tan característico Tan expresivo Tan Tan delicado Y a la vez tan fuerte No sé La primera vez Que vi Que conocí su obra Quedé totalmente fascinado Sus expresiones Su sensualidad En sus obras Y como os decía Klim Ahí Schill Era alumno De Gustav Klim Que imagino Que muchos lo conocen Para quien no lo conozca Klim es como El dios De los pintores Para mí Muchos dorados Mucha sensualidad Mucha fuerza Mucho poder Femenino Increíble Unas composiciones Siempre Muy marcadas Muy bien estructuradas En fin Habla Su trabajo Habla por sí solo No puedo decir mucho Encuentro una pasada Luego el arte griego Las esculturas griegas También es algo Que siempre me ha fascinado Esculturas como Las cariátides O etcétera Vale Obviamente hay muchos más Pintores y escultores Y fotógrafos De De épocas antiguas Digamos Pero no hay tiempo Para enseñarlos todos Así que os he enseñado Los más importantes Y ahora ya pasamos A artistas contemporáneos De la época El primero de todos Que os enseño Es Brad Krankel Creo que se llama Un chico Que trabaja Esto es Todo hecho a mano Pintura Con mucho papel de oro Etcétera Si no conocéis su obra También os recomiendo Mucho Mucho mirarla Tenéis el nombre De su apellido aquí Esto es Krankel Si lo buscáis En Instagram O su página web Vais a Alucinar Y hace este tipo De cosas Luego tenemos A Gabriel Moreno Un pintor De aquí De Barcelona Iba a decir De España Pintor ilustrador Ha hecho de todo También es Un gran virtuoso Del Del mundo artístico La verdad es que También es una pasada Luego uno de los últimos Que he descubierto Que lo descubrí En la escuela Hoso Me enseñó un profesor Es Jane Jean También un gran pintor Que empezó Siendo dibujante de cómics Y poco a poco Ha ido Convirtiéndose En artista contemporáneo Y también Bueno Su obra Habla Habla por sí sola Gran exposión De color Gran exposión De composición De ritmo Muy orgánico Unas paletas De color Brutales Pero brutales Y bueno Lo que más me gusta De Jane Jean Es verdad Es sus Libretas de apuntes Yo lo conocí A través de sus dibujos De apuntes Que es como el que os estoy Enseñando ahora A través de un libro Que me prestó Un profesor El Bueno El tío hace estas maravillas Directamente En su libreta De apuntes Tiene libretas Llenas 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 De esbozos Dibuja El movimiento Es una Os recomiendo mucho Que investiguéis sobre él Porque realmente Hay un montón de material Súper interesante Y bueno Y por último Y cambiando un poquito Del rollo Para que veáis Que Que no solo me gusta El dibujante De cuerpo femenino Etcétera También me gusta mucho La ilustración infantil Y en este caso Os enseño a Rebeca Dotremer Que yo creo que es El Top one Dentro de la Iba a decir Ilustración infantil Pero realmente No es para nada Ilustración infantil Porque es Perfectamente para adultos Para todos los públicos Rebeca Dotremer Es una Virtuosa A nivel Extremo De la pintura Pinta todo Con wash O con lápiz Y hace estas Maravillas Tan delicadas Tan Bueno Imposible Imposible No Alucinar Con su trabajo También os recomiendo Mucho que miréis Su infinidad De libros Que tiene publicados Como por ejemplo El de seda O el de la biblia Son mis dos favoritos Y un poquito Aquí tenéis Pues así Mis referentes Muy por encima Obviamente Tengo Muchísimos más Pero no tengo tiempo De enseñaroslos a todos Entonces bueno Ahora ya Pues pasamos A la A la gran pregunta ¿Cómo empezaste A ser ilustrador? Pues bueno Yo empecé A trabajar Como ilustrador Gracias a Instagram Básicamente Yo era un chaval Como cualquier otro Que iba al cole Iba a sus clases Hacía sus dibujos Y lo subía A una red social Que se llamaba Instagram Que ya empezaba A ser muy Conocida Y tenía mucho movimiento Pero no tenía Pretensiones de nada Sin saberlo Pues los Los seguidores Y los likes Y todo esto Empezó a subir Como la espuma Y entonces bueno Pues poco a poco Fui creciendo Y era como que La gente empezaba A conocerme a mí De la misma manera Mis primeros trabajos Los recibí a través De mensajes directos De Instagram Directamente Y no trabajos De que una persona Me pide un retrato Sino trabajos Trabajos El primero que tuve De todos Fue para La joyería más grande De Asia Que fue curioso Porque es eso Me enviaron un mensaje A través de Instagram Y yo al principio Era como Que poco profesional Que raro Que me escribas Por Instagram Pero bueno Con el tiempo entendí De que De que es la época En la que estamos De que las redes sociales Lo que permiten es eso Que conectes de tú a tú Con personas De cualquier parte del mundo Tú si quieres Le puedes enviar Un mensaje directo A Messi Que quizás No te lo conteste Pero poder puedes Entonces bueno Obviamente Después de hablar Un largo y tendido A través de Instagram Ya decidimos Pasar al correo formal Y enviarnos Mails para el trabajo Y básicamente Lo que me pedían Era Que hiciera Unas ilustraciones Para el calendario Para el calendario Chino El horóscopo chino Perdón Entonces tenía Que dibujar Los diferentes animales Del horóscopo chino Que estos Iban a acompañar A una campaña De joyas ¿Vale? Bueno Aquí tenéis El dragón También hice El caballo Fue un trabajo Increíble La verdad es que Aprendí un montón Fue muy duro Porque También fue Mi primera experiencia Profesional Y obviamente Claro Yo venía De hacer lo que A mí me gustaba De hacer lo que Yo quería Nadie me mandaba Y aquí es donde Aprendí que realmente El cliente Es el que Tiene la razón El que Sabe lo que necesita Y el que sabe Lo que su público Quiere Entonces bueno Fue un poco Un ejercicio De aprender a ceder De aprender a decir Ok Quizás Yo no lo haría así Pero realmente Si es lo que funciona Es lo que funciona Y luego lo probaba Porque yo al principio Por ejemplo decía Pero ¿Cómo voy a hacer A un A un cerdito Con estos ojos Tan monos Y así de color lila Y tal Es que una cosa Rarísima Un cero tiene que ser Color carne Marrones Ocres Pero luego lo probaba Y decía Hostia pues Pues en verdad mola En verdad funciona Y bueno Un poco fue Este el trabajo De hacer Los diferentes animales Y todo esto Acabó con Con este spot Publicitario Que bueno Básicamente es eso Presenta las joyas Con los diferentes animales Esto No lo animé yo Ojalá lo hubiera Animado yo Pero bueno Yo no tenía El conocimiento Para hacer esta animación Y lo animó Un equipo de animación De ahí De Hong Kong Bueno Después de trabajar Con TSL Jewelry De la joyería De Hong Kong Incluso paralelamente Ya empezaba a tener Mis primeros contactos Con editoriales Como por ejemplo Penguin Random House Con la que hice Alguna portada Para algún libro Como por ejemplo Este de Frances Miralles De Tú eres la noche Y a partir de ese contacto Con Penguin Penguin ha sido Pues Como mi segunda casa He hecho un montón De trabajos con ellos He publicado un par de libros He hecho infinidad De portadas Este fue el primer libro Donde hacía Ilustraciones interiores Que es el de La venganza De las palabras bonitas De Víctor Mengual Que bueno Era un poemario Y básicamente Ilustraba Algunos de los poemas Que estaban dentro Fue un trabajo Muy guay de hacer Porque era la primera vez Que ilustraba texto Aunque fuera poesía Era muy guay Buscar Lo que hay dentro De los poemas Para empezar A buscar No sé Ese mundo Tan místico Tan sensible Como es la poesía Y intentar Hacer algo Con ilustración Que se ponga Al alcance De esto Y bueno Un poco Estas eran Las ilustraciones Que hice Luego ya Hice más portadas Para diferentes libros Y por último Publicé dos libros Que os enseñaré Ahora En un segundo Luego también Otro de los trabajos De los que estoy Súper orgulloso Es para la joyería Suárez Porque lo he visto A mis ilustraciones Les van las joyas Y tuve que ilustrar Esto fue durante El año pasado 2019 Ilustraba Las diferentes colecciones Que iban a sacar Desde la joyería Y bueno Básicamente Era hacer Una Una musa Griega Como os he comentado Por eso os decía Que el arte griego Es de mis referentes Pues que acompañaría Cada colección De joyas Y un poquito Esto es lo Que hicimos Como una especie De cartas De tarot Etcétera Y bueno Para cambiar Un poquito El rollo Porque bueno La ilustración Es muy guay Está muy chulo Hacer figuras femeninas Está muy chulo Pero donde realmente Un ilustrador Se lo pasa bien Es con infinidad Variedad de encargos A mí lo que Lo que me flipa Realmente de mi trabajo Es eso Que un día estoy haciendo Animales Para una joyería china Otro día estoy haciendo Ilustraciones Para un poemario Otro día estoy haciendo Mujeres griegas Para una joyería Pero también Hago cosas como Carteles para festivales Con un carácter Mucho más infantil Como este Que hice para Sofar O este también Para Sofar De los conciertos He hecho Etiquetas de Cava Otro de los carteles Que hice para Suárez Para celebrar El Año Nuevo Chino Pues aquí lo tenéis Y no sé Ahí está Lo guay de este trabajo El poder ir variando El no estancarse Nunca en un solo estilo Sino que Eso Poder ir variando Y pasar De hacer cosas Serias adultas A cosas infantiles A cosas más bizarras Alocadas Y bueno Los últimos trabajos Son Los álbumes infantiles Que he publicado Que son este De la verdadera historia De Peter Pan Que este pues Me centré mucho En el trabajo De Rebeca Dotremer Intenté Porque justo este trabajo Me salió gracias A un workshop Que hice En la Galería Roja En la Galería Roja En Sevilla Con Rebeca Dotremer La ilustración Que hicimos Como ejercicio En ese workshop Con ella La subí a las redes Y a través de subirla Es cuando Penguin A través del sello De Lumen Me dijo Oye Podríamos hacer un libro Y pues claro Que podríamos hacer un libro Y nada Salió nuestro Nuestro Peter Pan Que la verdad Es que ha quedado Un libro Ha quedado un libro Chulísimo Y bueno Estas son las ilustraciones Esta quizás Es mi favorita La de Campanilla Encima del reloj Y nada Y mi último libro Que he publicado Es este de Cuentos para niñas sin miedo Que es un libro Que recoge Doce historias Doce leyendas Sobre mujeres empoderadas Leyendas que Ya estaban escritas Hace muchísimo tiempo Siglos atrás incluso Donde las mujeres Eran protagonistas Y eso Y heroínas De su propia vida Y es como que Recupera estas historias Para contarlas Porque Las historias Que pasan A la historia Normalmente son las De reyes O príncipes O héroes Masculinos siempre Y las Que estaban Protagonizadas Por mujeres Que existían Son las que no se contaban Entonces decidimos Recuperar esas historias Y darles Darles voz ahora Y un poco Estas son las ilustraciones Que hice Y nada Y con esto Ya acabaremos La presentación ¿Vale? Y ya me pondré Con Con el temario Esta Esta es bastante guay Que como veis Aquí ya es como Que os intento Empezar a introducir El mundo De la cualidad digital Todo esto Es 100% digital No tiene Nada Nada De dibujo A lápiz ¿Vale? Ahora lo he perdido Un segundo Vale Lo voy a hacer grande Porque así Lo vamos a ver bien Bueno Está un poco pixelado Porque esto es una Captura de pantalla De mi web Pero bueno Ya veis aquí Todas las aguadas Que crea en el fondo Etcétera Pues ya os digo Todo es 100% digital No tiene nada 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 De trabajo analógico Más que el trabajo Previo analógico Que hay que hacer Para poder trabajar La fuera digital Que ahora os contaré Pues con esto Ya pasamos Ah bueno Un poquito de porfolio Os lo paso así Muy rápido Estos son algunos De mis últimos trabajos Del año pasado Y de este año Donde he recogido Así un poco La figura femenina Que más me ha llamado Un poquito esto Vale Es verdad Es importante Lo que os quería decir Con esto Es que si os fijáis Al principio Mis ilustraciones Pues básicamente Era un retrato O un cuerpo Y poco más Decían poco Porque lo que me centraba Era en aprender A comprender Cómo funciona la figura Cómo funcionan los volúmenes Me preocupaba El crear una ilustración Bonita Simplemente bonita Pero que no dijera demasiado No era mi intención Obviamente Me fijaba en conceptos Como sensualidad Como facilidad Como delicadeza Pero poco más Entonces A medida que ha ido pasando El tiempo Y me he ido Entre comillas Aburriendo De De dibujar Simples cuerpos O retratos femeninos Es como que he sentido La necesidad De contar cosas Y ahora mismo Estoy en un punto Donde estoy muy orgulloso De las obras que hago Porque tienen todo Un trabajo previo En mis libretas De apuntes Donde yo anoto Mis ideas Mis sueños Mis pensamientos Mis preocupaciones Y esto es lo que luego Traduzco En mis ilustraciones De esta manera Quizás Estéticamente No hay una extrema Diferencia Entre las ilustraciones Del principio O las ilustraciones Del final De mi corta De la trayectoria Pero yo sí que veo Un gran cambio En el sentido De que a mí Estas ilustraciones Me están contando O me están representando Que esto es lo más importante Mis ilustraciones Ahora mismo Me representan Y esto es como Hostia He encontrado El santo grial En la ilustración ¿No? Un poquito aquí Ya empezaba A contar Mis historias Esta Bueno es así Bastante Bastante simple De por sí Una mujer Que está en la superficie Ciega Por bajo el mar Tiene los ojos abiertos Habla Habla por sí sola De la De la ceguedad Que tenemos todos Ante nosotros Un poquito El tiempo Cómo se va el tiempo Algo que jamás Recuperamos Estará como La diosa del tiempo Y bueno Y eso A partir de Mis últimos trabajos Es donde ya empiezo A contar historias Con mis ilustraciones Empiezo a meterles más Un trasfondo Quizás Bueno estos son De los primeros Perdón si me han colado Por aquí El final Esto es de lo Primero 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 Que hice Y aquí ya empezamos Con mis últimos trabajos De Bueno una serie Que le ha llamado Somnium Que básicamente Somnium Significa sueños Y es eso Estoy anotando Los sueños Que tengo Los pensamientos Y tal Y los represento En ilustraciones Lo dicho Esto es 100% digital Y ahora ya Si que si Pasamos a Ver cómo funciona Para ver cómo funciona Voy a dejar un segundo De compartir Bueno no hace falta Que deje de compartir Pantalla realmente Pues eso He preparado Unos Un par de PSDs De archivos De archivos Y básicamente Como no da tiempo Hacer una ilustración Entera desde el principio Porque es Actualmente imposible Pues lo que haré Será ir enseñándoos Capa por capa Veréis que trabajo Con una infinidad Extrema Pero extrema De capas Y iremos viendo Pues más o menos El paso a paso De la ilustración En este caso Se he preparado Esta de aquí Bueno imagino Que la veis bien Yo trabajo Con Photoshop Es el programa De pintura digital Por defecto Y también trabajo Con una Wacom Mira así que voy a dejar De compartir pantalla Porque así os enseño Un poco Ahora no sé Donde lo estoy viendo Lo de compartir pantalla Se está compartiendo En mi pantalla Ahora mismo Ahora tengo dudas Ahora no Ahora no Vale Ok Se veía grande Ahora me veis A mí en grande De verdad Vale Perfecto Vale Pues lo que os decía Yo trabajo Con Photoshop En un ordenador Y luego trabajo Con tableta digital Es súper importante Si tenéis intención De dedicaros A la ilustración digital Necesitáis Una tableta Una cinti Con lo que sea Yo ahora mismo Estoy trabajando Estoy estrenando Una tableta Que he conseguido Gracias a CREATIA Que es la Wacom La Wacom Mintuos Pro L Vale Aquí es donde trabajo Con mi lápiz digital A ver dónde lo veis Y esto es como La herramienta Básica Para un ilustrador Que se dedica A trabajar con Photoshop Illustrator O cualquier otro programa O cualquier otro programa De creativo Digital Entonces Hay un montón De tabletas No tenéis por qué Tener la tableta Perdón La tableta La tableta de última generación Enorme Con súper calidad Yo cuando estudiaba Y cuando empezaba En el mundial digital Trabajaba con una tableta Súper pequeñita La Es la Wacom La Wacom básica Creo que se llama La Wacom S Y con esto Tiras millas Tiras años Y no necesitas nada más Además Esa es como Súper económica Entonces bueno Aprovecho para Recomendaros Que si Estáis interesados En coger alguna Pues lo podéis hacer A través de De la página web De Creatia O su tienda Física Que está en Barcelona Y ahí tienen Productos de De Wacom Vamos Calidad extrema Lo he dicho Yo ahora estoy trabajando Con la Wacom Intuos Pro La L Y Y bueno Una Una santa maravilla Entonces Photoshop Ahora sí que voy a empezar A compartir pantalla Vale La estamos compartiendo Ok Esta es una de mis últimas Ilustraciones 100% terminada Vale A ver Esto lo veo Oculto Vale Y ahora un poquito Os voy a enseñar Pues Pues eso El paso a paso Que he seguido Para crearla Lo ocultamos todo Vale Primero de todo Es la La referencia Normalmente En el 90% De mis ilustraciones Trabajo con referencia Fotográfica Pero Algo muy importante Que es Que es Que es muy importante Saber Y puede evitar Muchos problemas A mí me pasó Nada Al mes de empezar A trabajar como ilustrador Tuve un pequeño percance Que al final Acabó En superamiguismo Y super buen rollo Pero bueno Yo no tenía ni idea Entonces yo usaba Muchas referencias fotográficas De fotógrafos y fotógrafas Que me gustaban Y directamente Pues eso Calcaba la imagen Que me gustaba Y que se necesita una cara Pues cogía La foto de tal La calcaba Y la usaba Y la convertía en ilustración Y ya está Esto está Está bien Está bien como ejercicio Pero es peligroso Porque realmente Se está usando El trabajo De otro creativo En este caso De los fotógrafos Para crear ilustraciones Con las que yo Luego trabajaba Incluso pues Podía ganar dinero Con ellas Y no está No es muy Moralmente guay Eso no es éticamente guay Yo totalmente iluso Pues lo hacía Sin pensar Que eso podía llegar A ser un problema Entonces a través De eso No digo ni una discusión Sino una conversación Con un fotógrafo Entendido Hostia Mejor evitarlo Entonces un truco Súper simple Súper 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 simple ¿Qué hago Para crear mis ilustraciones Cuando necesito Referencias fotográficas Es hacer un collage de fotos Es decir Yo necesito Pues quiero hacer Un retrato De una chica Con el pelo corto Con no sé qué No sé cuántos Y flores Y pájaros Alrededor Pues yo no cojo La foto Que tiene El retrato de la chica Con el pelo corto Y flores Y pájaros Alrededor Sino que cojo Los ojos De esta fotografía La nariz Y la boca De la otra El peinado Me gusta El peinado De esa modelo Pues cojo Su peinado Solo Y elimino El resto De la cara Cojo un pájaro De por aquí Cojo unas flores De por allá Hago como una especie De collage Que luego En la ilustración Final Es imposible Reconocer Que ahí hay una foto Detrás Porque realmente No existe Esa foto Es algo totalmente Inventado Entonces ese es el truco Que hago Como para crear Mis ilustraciones Cuando necesito Referencia Que ya os digo Es el 90% De los casos Pues me creo Mi collage De fotografías Y a partir de aquí Empiezo a trabajar Entonces Una vez tengo El collage De fotografías Hecho Me lo pongo Al lado Y empiezo A esbozar El dibujo Y a veces Incluso calco Partes del dibujo Que es complicada Si algún Esforzo complicado O algo Pues lo calco De la fotografía Y un poco Lo que me queda Así pasaba limpio Es esto Esto es mi dibujo A lápiz De el retrato Voy a enseñar Aquí veréis Que tengo Todas las capas Una a una Soy muy ordenado Y os recomiendo Que si trabajáis Con digital Seáis muy ordenados Y creéis Muchas capas Esto De qué manera Te ayuda Pues yo tengo Una capa Para el lápiz Y si en algún momento Tengo que mover el pelo Pues yo sé Que tengo una capa Que se llama Pelo Donde simplemente La puedo mover Transformar Hacerle lo que sea Y luego va a ser Mucho más fácil De corregir ¿Vale? Entonces nada Poquito a poco Vamos haciendo capas Y van apareciendo Los distintos elementos De la ilustración Luego el siguiente paso Es añadirle El sombreado A lápiz Que es algo simple Yo en mi cabeza Ya tengo un poquito Clara La paleta De color Donde voy a usar Los negros Etcétera Entonces como que No necesito Sombrearlo todo De modo que Normalmente Solo utilizo El lápiz Para sombrear Ciertas partes De la Y algunas Algunas partes Donde voy a necesitar Volumen Que no voy a poder Solucionar Con la paleta digital Que no voy a poder No Que no Lo solucionaré Con el lápiz Y no lo solucionaré Con la paleta Vale Una vez tengo el lápiz Ya hecho Que viene a ser esto Vale Es verdad Muy importante Ahora os estaréis preguntando ¿Y cómo has conseguido Un lápiz digital? ¿Cómo has conseguido Algo que simule La textura de lápiz? Voy a crear aquí Una capa El lápiz de color digital Yo tengo aquí Estos lápices De grafito Tengo varios Que me he estado creando Viene a ser esto Esto es un lápiz Con textura O sea Esto es un pincel Con textura de lápiz Es súper simple De crear ¿Vale? Súper, súper, súper simple No creo que dé mucho tiempo A explicarlo Pero bueno Así muy rápidamente Desde el pincel básico De Photoshop ¿Vale? Los básicos Que todos conocemos Este de aquí Un poquito La La Un poquito bajada Tal que así Pues entonces aquí En las herramientas De En los ajustes Es donde empezaríamos A trabajar Con Darle un poquito De textura Darle un poquito De En la dinámica De forma La presión de pluma Variación del tamaño Pues un poco Variación de la opacidad Que la tenemos Aquí Un poquito De dispersión También Vale Y bueno Un poquito Esto si buscáis En Google Ya os digo Encontráis Súper fácil Tutoriales De cómo crear Lápices de grafito En digital Súper fácil Y súper resultón Y luego A partir de De diferentes manchas Pues tenéis Diferentes tipos De texturas ¿Vale? Con las que simuláis Un lápiz Obviamente Es digital Jamás Va a ser Como un lápiz De verdad Pero bueno Si que se le acerca Y con esto ya tiramos Entonces yo Con estos Con estos lápices Con los que hago El boceto Y el sombreado Vale Entonces Ahora ya empezamos Con las primeras manchas De color potentes Lo primero que hago Son los negros Los negros Básicamente Van a ser El pelo Y la ropa Normalmente Lo trabajo así Y Y básicamente Lo que es Es una capa Esto Lo enseño Por aquí Esto es la capa Base del pelo Como veis Es un pelo Súper mal dibujado Súper Súper mal Delineado Muy vasto Esto lo hago Simplemente Voy a crear Una capa Aquí arriba Del todo Con la herramienta Del lazo Pues selecciono El pelo Y esto Básicamente Es un bote De pintura Negro Y ya tengo La base Del pelo Ahora la li hago Vale Luego En la siguiente capa Lo que hago Es difuminar Los bordes Ya con el lápiz Currándome Un poquito Todo lo que serían Los pelos De verdad Ahora se me ha abierto La Siri Que bueno Básicamente es eso Con el lápiz Ir dibujando Los bordes Lo vamos a simular Aquí en el En el esbozo Que estamos haciendo Pues nada Poquito a poco Con paciencia Pues vas pintando Los bordes Vas difuminando Etcétera Para que quede Un pelo más Realista Pero el toque final Y el toque más chulo Entra cuando usamos Las acuarelas Vale Que si os fijáis Ahora Las capas que voy a activar Lo que van a hacer Va a ser Crear un efecto Como de acuarela En los bordes Ahora os lo enseñaré En una capa Que se nota más En esta por ejemplo Fijaros aquí Esta capa Esto es la acuarela digital Entonces Voy a dejar De compartir pantalla Y os enseñaré El truco Del almendruco De la acuarela digital A ver Stop share Vale Imagino que ahora Me estáis viendo A mí en grande La acuarela digital No deja de ser Un collage De manchas De acuarela Que he hecho En papel orgánico Os he traído aquí Todo el material Como veis Estos son solo Algunas De las manchas Que tengo Para crear los pinceles Y esto básicamente Lo que son Son manchas Son manchas De acuarela Con diferentes texturas Diferentes tamaños Diferentes colores Etcétera Tengo infinidad De manchas Ya os digo Un taco Enorme Y tengo aún más En casa Vale Entonces yo lo que hago Es esto Lo escaneo Lo convierto Lo paso a digital Y lo tengo En un archivo digital Y esto tiene dos opciones Una es convertirlo En pincel de Photoshop Que es algo Como súper simple Que también Si queréis O sea básicamente Lo que hay que hacer Es una vez Tienes la mancha Escaneada La abres con Photoshop En un archivo nuevo Tal que así Entonces imaginaros Que yo ahora arrastro Una mancha de acuarela Aquí Que en mi caso Ya la tengo escaneada Imaginaros Que tengo esta mancha Aquí Esperar La voy a hacer En una capa aparte Ahora Esto es una mancha De acuarela Escaneada Perdón Ricardo Dime No vemos La pantalla Ahora Ah vale Perdón 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 Vale Se me ha violado Ahora ya la veis Vale 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 Perdonad Pues nada Muy rápidamente Lo que he hecho Ha sido Crear un archivo Nuevo De Photoshop Vale Mira lo voy a hacer Desde el principio Archivo nuevo Es importante Que sea Como máximo De 2500 Píxeles Por 2500 Píxeles Vale Porque es el tamaño Máximo Que permite Photoshop Para crear pinceles Esto lo oculto Y bueno Imaginaros Que yo ahora Ya he escaneado Una mancha de acuarela Tengo un archivo De una mancha Y básicamente Lo que hago es Abrirlo aquí En Photoshop Vale Aquí tengo mi mancha Escaneada Esta mancha La hago un poquito Más grande La puedo deformar Le puedo dar La forma que quiera Puedo arreglarla Puedo añadirle Pues Yo que sé Quiero aquí un poquito Más de negro Pues le añades un poquito Más de negro Te la dejas como te gusta Luego esto simplemente Con la herramienta Seleccionar Seleccionas Edición Definir valor de pincel Le pones el nombre De pincel que quieras Pincel Acuarela Y Creatia Ok Y ahora automáticamente Veis aquí abajo Ya tengo este pincel creado Este pincel Luego ya le puedo meter Puedo añadir una carpeta Desde aquí Nuevo grupo de pinceles Que se llamen Pinceles Acuarela Y voy añadiendo Todas las manchas escaneadas Pues esto Esto lo voy a eliminar Bueno eso no me dejé eliminarlo Pero ya lo eliminaré Esto básicamente Es lo que tengo aquí Un montón de manchas De acuarela escaneadas Todas estas Y aún algunas manchas Que me faltan por escanear Que he estado haciendo estos días Entonces básicamente Esto lo trabajo Como si fuera un pincel Yo selecciono la mancha Que quiero Y la tengo aquí Para trabajarla Le puedo dar el color Que quiera Clico Y automáticamente Tengo la mancha de acuarela En mi dibujo Entonces ahora Sí que lo vamos a ver Aquí como Lo he ido aplicando Vale Estábamos en el pelo En esta mancha De aquí Pues esto Básicamente Es Esta mancha De aquí Que yo luego He borrado Toda esta parte Porque no me interesaba Y esto ha quedado aquí Detrás del pelo oculto Así Y de esta manera Creo como esta Especie de aguada En el contorno Que me difumina Algunas partes Como estas zonas De aquí Etcétera Y esto es lo que hace Que parezca Una acuarela Totalmente real Y entonces Básicamente Esto es como El archivo final Del pelo Y aquí Algunos detalles Algunas últimas manchas Que le añado Para acabar De darle El toque que quiero Como esta de aquí En el cogote O la típica gotita También Una gota escaneada Tal cual Pero básicamente Es eso Y ahora sí quisiera Añadirle un poquito Más de Difuminado Por aquí Por la parte de arriba A ver Esta parte La voy a borrar Pues nada Escogería la mancha De acuarela Que me interese Por ejemplo Esta de aquí Esta Pondría en el color negro Del pelo La tiro Y la pongo Donde Donde quiera ¿Qué necesito Que sea más negro? Pues simplemente Manteniendo la tecla Option Y arrastrando esta capa La duplico Y esto hace que Tuplicándola Quede más negro Que lo que quiero Es que haga un poquito Más la forma De la curva Pues esta capa Es como cualquier otra En edición Transformar Aquí la podemos Deformar Le podemos hacer Lo que Lo que queramos Y convertir Esta mancha En la mancha Exacta Que harías tú Con tu pincel Con tu pincel Ni un papel Y un poco Este es el secreto Para la ropa El negro de la ropa Hemos hecho exactamente Lo mismo Tenemos el color base Y poco a poco Vamos añadiendo Manchas de acuarela Que van simulando La acuarela No hay otra manera De decirlo Aquí tenemos la mancha Obviamente yo Esta mancha Me la coloco Y quizás no la uso entera Por ejemplo Yo ahora quiero Hacer una especie De difuminado Me voy a poner Un pincel más pequeño Quiero hacer una especie De difuminado Por aquí Vale En esta parte de aquí Pero quiero mantener Este cuello Por aquí abierto Pues Simplemente hago La mancha de acuarela La coloco La pongo donde quiero Y luego Pues esto Tan simple Como con la coma De borrar Borro toda la parte Que no me interesa Aquí que tengo El collar Pues tampoco me interesa Que haya mancha encima Pues la borro Y así pues poco a poco Vas añadiendo manchas Las vas colocando En la zona que te interesa Y vas creando Pues la acuarela Esto lo voy a eliminar Ahora ya pasaríamos Al color El color Pues más de lo mismo Lo único que aquí Ya empezamos a introducir Las máscaras de capa Como veis Tengo todas estas capas Son las manchas De color De la cara ¿Qué pasa con esta técnica? No puedes trabajar Más de una mancha O sea Poder puedes Obviamente trabajar Más de una mancha En una sola capa Pero teniendo Cada mancha En una capa Separada Es muy fácil Luego de corregir De mover De formar De encontrar De encontrar Donde está El problema Con el que te encuentras Entonces Pues poquito a poco Ahora voy a eliminar El pelo Y la ropa Para que se vea Exactamente Cómo estamos pintándolo Vale La voy a duplicar Esta capa Es una cuadra Con la opacidad Muy bajada ¿Vale? Al 37% La original Esa ha sido oscura Vale Como veis El contorno Está perfectamente Marcada La mancha Obviamente no es así Lo que he hecho Es una máscara De capa La máscara De capa Funciona Como una goma De borrar Lo único Que te permite Siempre Recuperar Lo que habías borrado Sin perder Es decir Yo ahora elimino Esta máscara De capa La elimino Esta es la mancha Original Pero claro A mí solo me Interesa La zona Donde se va a ver Que es el cuello Y parte de la cara Y de la oreja El resto Donde tengo el pelo Donde tengo la ropa Etcétera Como tengo capas Negras 100% Por encima No se van a ver Es decir Yo tengo esto Obviamente aquí Ya me ocultan Toda la zona Entonces lo que hago Es crear una máscara De capa Que es este icono De aquí Pequeñito Este cuadrado Con el círculo Dentro Y con el pincel Básico De Photoshop Este de aquí El negro Es para borrar Y el blanco Para recuperar Pues con el negro Simplemente tengo que ir pintando Voy a hacerlo un poco más pequeño Y voy a quitarle La El espaciado Que no lo soporto El espaciado Lo que hace Es esto De que quede Como bolitas Si le quitas El espaciado Y ahora aquí Tengo la variación Del tamaño Que le había dejado antes Vale Si le quitas El espaciado Pues te queda Perfectamente liso Pues simplemente Es eso Irle quitando Poquito a poco Todas las zonas Donde no te interesa Vale Y esto Para esto funcionan Las máscaras Que nos hemos equivocado Y queremos recuperar Un poco Pues tan fácil Como seleccionar El color blanco En vez del color negro Y pintar Entonces aquí Recuperas Así de fácil Te recupera Toda la mancha Por eso Es muy recomendable Trabajar Con máscaras De capa En vez de Con la goma De borrar Porque de esta manera Es eso Lo recuperas Todo súper fácil Vale Y un poco Esta es la mancha Ya con la Máscara de capa Que le he hecho Y así Trabajaré Con todas las manchas Aquí el color De la cara Lo mismo Tengo la La cara Con la máscara De capa Para delinear El contorno Voy a crear Aquí una capa Aparte Tengo una máscara De capa Que me elimina Todo este contorno De aquí Para dejar El contorno De la cara Limpio Esta de aquí Que veis que es Un poquito más De sombra En el cuello Pues lo mismo Máscara de capa Por aquí Y por aquí Un poquito Aún más En el cuello Pues lo mismo Un poquito más En el cuello Y básicamente Es eso Un collage De manchas De acuarela Importante Que cada una Estén su capa Colocadas Con más o menos Gracia En los sitios En los que tienen Que estar Para dar los volúmenes Y las Y las formas Y los ritmos Que queremos En la ilustración Y así es como Funcionan Las manchas De acuarela digital Luego Es verdad Los últimos detalles Sí que se los podemos dar Con otros pinceles Yo utilizo mucho El de grafito Para hacer esto Tan característico De la línea roja En los ojos Que me encanta Pues esto ya sí Que lo hago Con el lápiz De dibujo Y me gusta mucho Que se vea El trazo del lápiz Bien marcado Vale Pues cuando ya Tenemos esto Pasamos a los siguientes Elementos Como por ejemplo El collar El collar Lo tengo aquí Es esto Esto tiene dos trucos Uno es el truco Es otra capa Uno es el truco De las manchas De acuarela Como os he dicho antes Colocadas encima La otra Es el color base Y ya tengo claro Que el collar Quiero que sea De color dorado Entonces lo que hago Es un color base De color dorado Este amarillo de aquí Y lo que haré Se da Todas las capas Por encima Que le ponga Para darle el volumen Las voy a tener ¿Veis esta flechita de aquí? Como Como linkeadas Se llama A la capa Donde tengo el color base ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que haga En estas capas Solo va a afectar A la capa Base A la capa Donde están linkeadas Es decir Si ahora quiero que una capa Cojo una mancha enorme Como veis Esta mancha Se sale por completo De De la mancha Del color base Que tenemos Haga lo que hay Cuando pinte No se va a salir De la mancha ¿Veis? Yo la tengo aquí La tengo entera Pero solo afecta Esta capa Pues esto se hace Con la tecla Alt Perdón Option En Mac En Windows Imagino que será Alt Seguramente Y colocando el cursor Aquí entre medio De las dos capas Veis que sale la flecha Pues cuando clicáis Es cuando te la linka ¿Vale? Lo que hago es Pues eso Tener todas las capas Linkeadas Voy a tirar para atrás Y me voy a tener automático Vale Esta capa la elimino Y nada Pues una vez Tengo el color base Pues lo mismo Voy añadiendo capas De sombreado Manchas de acuarela Que como veis Es Lo dicho Es una mancha entera Vale La tengo aquí entera Que simplemente La coloco Donde me interese Más manchas de acuarela Un poquito De sombra De base Un poquito De sombras Hechas con lápiz Para acabar De dar Esos volúmenes Así más realistas Siempre me gusta Mucho trabajar Cuando trabajo Con Con elementos Como collares Decoración Y tal Pues aquí sí Que darle un poco De volumen Un poquito De luz Con tonos más claros Otro poco De luz Con un lápiz claro Y bueno Así lo trabajamos Por último El pendiente Está trabajado De la misma manera Exactamente Que el collar Un color base Un color base También dorado Y poco a poco Voy añadiendo Los colores Que me gustan Le cambio Las paletas De color Voy haciendo pruebas Un poco Un poco De manchas Un poco De primeros Volúmenes Etcétera Unas sombras Y unos brillos Exactamente Lo mismo Para la corona De flores Del pelo No tiene más secreto Un color base Cuando son así De mucho detalle Pues es un poco Tedioso Esta parte De hacer el color base Pero luego Lo agradeces Muchísimo El haber hecho El curro De pintar Las ramitas Etcétera Porque es Mucho más sencillo Luego trabajar Las bolitas blancas Y las sombras Que son manchas De acuarelas Paneadas Puestas encima Lo siguiente Que toca Es el pájaro Que lo tenemos aquí El pájaro De papel De periódico El origami Como veis Aquí ya tengo Un poquito más De caos De capas Pero es Tan simple Como Esto Un color base Como hemos hecho En el collar Como hemos hecho En la corona Como hemos hecho En los pendientes Unas sombras Base Hechas Con un Con un pincel Básico De photoshop El básico Básico Y pintadas Por encima Otras sombras Base Y luego Lo que tengo Son archivos De imágenes De periódicos Es decir Periódicos Escaneados Lo trabajo Exactamente Igual Que como La acuarela Periódicos Que He arrastrado Encima del archivo Y lo he Enmascarado Para eliminar Para que solo Afecten a la zona Donde me interesa Lo veis Este es el Este es el archivo Original Del periódico Esta página De aquí Que yo he movido Donde he querido Y le he puesto Una máscara Básicamente Para recortar Solo este triángulo Pues así Con varios periódicos Hasta rellenar Todo el pájaro Luego Con una capa De niveles Que estos son Son capas De ajustes De capa Que ahora os enseño Con esto Básicamente Lo que haces Es tocar El contraste De la imagen Subirle Los negros Subirle Los blancos Subirle El contraste Directamente Vale Le dejamos Como estaba Aquí Y con el tono Saturación Con esto Básicamente Lo que hacemos Es cambiarle El tono Vale Te cambia el color Y te cambia La saturación Desde escala de gris Hasta tonos Súper saturados Estas capas De ajustes Las tenéis aquí En este círculo Medioluna Aquí tenéis Todas las capas De ajustes Posibles De Photoshop Yo suelo usar Niveles Para tocar Los contrastes Y tono Saturación Para tocar Los colores No tiene más secreto Luego ya Unas manchas De acuarela Para darle Nada Un poquito De textura Y un poquito De luz Y estas dos Vale Eran las pruebas De la corona Que al final No le usé Vale Y con esto Y para Me he dejado La mancha Del collar Aquí Veis Como es Así tan simple Que lo tengo Tan ordenado Con capas Ahora es muy fácil De Hostia Estaba haciendo el pájaro Ahora lo he hecho pequeño Y he visto Hostia Que error más grande Tengo aquí Una mancha de acuarela roja Pues muy fácil Yo tengo la carpeta Donde es collar Y sé que aquí hay La mancha roja Solamente la cojo Y la elimino Y ya está Solucionado Vale El fondo El fondo básicamente Es lo mismo No voy a entrar mucho Son manchas de acuarela Con una máscara Que ahora elimino Son estas manchas de acuarela De aquí Colocadas En el fondo Para darle un poco más De riqueza de textura Y esto luego Tiene una máscara Que básicamente Lo que he hecho Ha sido recortar El contorno De la cara Y tal Para que no afecten A toda la ilustración Sino que la cara Quede bastante limpia Y un poco más Bien delineada Por último Aquí tenemos la firma La textura La textura No deja de ser Un papel Una textura de papel Lo voy a poner en normal Esto es una textura de papel Una fotografía De un papel escaneado Básicamente Me gusta mucho Trabajar con papeles antiguos Con cartones Y tal Y esto es lo que La función que hace Es simular Una ilustración analógica Un soporte analógico Entonces lo que hago Es colocarla encima En una capa Encima de toda La ilustración Y esta carpeta Donde tengo la textura La voy a poner En multiplicar Y esto lo que hace Es sumar Sumarse a los colores Que tiene por debajo Luego ya juegas Un poquito Con la opacidad Le bajas un poco Y ahora mismo Tienes una ilustración Que parece que Este hecha encima De un soporte analógico La dejaremos Como estaba Al 88% Y por último El filtro ¿Qué pasa? Que ahora tenemos Unos negros Súper negros Demasiado puros Unos tonos Que quizás No acaban de encajar Entre ellos Porque hemos trabajado Las sombras Las trabajo con granates Los colores Con dorados Y amarillos Aquí un poco el verde Entonces un filtro Es simplemente Una capa Que uso Para armonizar Toda la ilustración No deja de ser Una capa roja ¿Veis? Este es el efecto Que hace Quizás Más cerca Se ve mejor Lo que hace Básicamente es Añadir Un toque rojo A toda la ilustración Eso hace que Todos los colores Tengan Un pequeño Componente rojo Que hace que Todo se unifique Y que todo Este conectado Entre sí No es como la manera De ligar la ilustración Y decir Aquí empieza Y aquí se cierra Esto básicamente Es una capa Hecha con el bote De pintura Podéis hacer O bote de pintura O un degradado Yo en esta Usé un degradado Pero ahora lo voy a hacer Con bote de pintura El degradado Básicamente es Que tú Coges el cursor Desde aquí Y lo rastras Y te hace este Este tipo de degradado Pero ahora lo voy a hacer Con el bote de pintura Es una capa roja Pura Que el truco Está en ponerla En modo trama Aquí está el truco Y luego bajarle Muchísimo la opacidad Tanto como al 8 o 5% Nada Vamos a dejar al 8% Y esto lo que hace Es tan simple Como este efecto ¿Veis la diferencia? Sobre todo Por aquí se nota mucho Pues aquí es donde Haces que acabe De unificar Yo lo hago con rojo Porque es lo que me gusta Pero realmente podéis Probar con otros colores Por ejemplo Si os gusta más El azul Pues con azul Y os hará el mismo efecto Pero con tonos azulados ¿Veis cómo cambia? Que esto pasa a ser más lila En vez de tan Tan marrón granatoso Pasa a ser lila Podéis hacerlo con verdes Con el color que os guste Esto lo que hace Es eso Darle ese toque A toda la ilustración De ese color Y hace que todo se unifique Y bueno Y básicamente Pues esta es Es la técnica De la cuadra digital Como veis Es como súper Súper fácil Que parece muy compleja Al principio Pero realmente No deja de ser Un collage De manchas Y Y nada Yo creo que con esto Tenía aquí preparado Otro dibujo Pero bueno Realmente Este es Simplemente Os quería enseñar Que La referencia Fotográfica Que a veces Para contaros Que a veces Obviamente Trabajo con referencia Fotográfica Y aquí tengo Pues esta foto Que es de mi pareja De Etna Y básicamente Lo que hago es eso Calcar el cuerpo Quizás añadir Algunas formas Algunos volúmenes Que me gustan más Y luego añadir el color En este caso Lo añado De forma súper vasta Con los pinceles básicos De Photoshop Para Bueno Son los últimos trabajos Que estoy haciendo Pero esto posiblemente Lo podría Hacer entero Con la cuadra Digital Con la técnica Que os he enseñado Y currarme bien Primero el sombreado Etcétera Y luego Poquito a poco Las manchas De color Una textura Exactamente Como os he dicho antes Y el contorno blanco Tan característico De Gonchil El pintor Que os he mostrado antes Así que nada Si os parece Hasta aquí La clase Digamos Teórica Y ahora Me espero a ver A vuestras preguntas Si tenéis alguna duda O algo Y nada Y os intento contestar Lo mejor que pueda Así que voy a dejar De compartir pantalla Me vais a ver A bien grande Ahora Hola Vuelvo a entrar Hola Igual Le comparto yo Un momento La pantalla Donde tengo Los contactos E-mail Y otro dibujo A ver Aquí ¿La veis? ¿Dónde está? Bueno Ahora se ve la imagen Es tan grande De... Esta Vale Hasta pronto Bueno Muy bien Gracias Por enseñarnos Tu trabajo Y introducirnos A la manera digital Yo también Yo misma Me ha gustado muchísimo Y he aprendido Cosas que no pensaba Por ejemplo El escaneado de los pinceles Muy interesante Y nada Si quieres Te leo Algunas preguntas Que han entrado Durante la presentación Vale Genial Bueno Yo te las voy leyendo Y tú Me contestas Por ejemplo La primera es ¿Cómo haces Para que El acuarela Escaneado No tenga fondo Y que Quede con transparencia Bien? Vale Es verdad Claro Esto como lo he explicado Así un poco rápido Por la falta de tiempo Yo cuando escaneo La mancha de acuarela Obviamente Tengo un archivo Con Que es un papel blanco Por ejemplo Esta de aquí Es un papel blanco Con la mancha de acuarela Entonces yo cuando lo escaneo El archivo final que tengo Es un JPG O un formato TIFF De una mancha de acuarela Con un fondo Vale Con un fondo blanco Entonces Photoshop Cuando lo abro Para Photoshop El blanco es Ausencia de color Es como fondo vacío De manera que Cuando seleccionas Para convertirlo en pincel Como os he enseñado Ahí en edición Definir valores de pincel Etcétera Traduce como que El blanco Es ausencia de color Por lo tanto No existe Y entonces Solo te coge En la zona Donde hay pigmento Que vendría a ser La mancha de acuarela Por eso quedan Sin fondo Digamos Lo que dices ¿No? También deciros Una cosa Como súper rápida Es lo que os decía Al principio De que es una técnica Un poco quizás Compleja en algunos aspectos Como es normal Que surjan dudas Como esto de Pero cómo conviertes Las manchas a pincel O cómo funciona tal No sé qué Claro En una hora y media Es como Muy difícil Explicar Todos los secretos Así que Si alguno de vosotros O vosotras Está como Muy interesado En aprender La técnica y tal Deciros que Doy clases En Hay un curso En doméstica No sé si conocéis La plataforma doméstica En la que enseño Obviamente Pues con mucho más detalle Todo el proceso creativo De mis ilustraciones Nada Solo comentar esto Por si alguno Quiere apuntarse Pues que ahí Obviamente Doy muchos más recursos De los que he podido dar Ahora por la falta de tiempo Solo eso Claro Si en una hora y media Es difícil enseñar Claro En todo Claro Vale Quedándonos en el tema De los pinceles Preguntan Vas de una persona Pregunta si Tú utilizas normalmente Manchas de pincel Que has creado tú O también otras De Photoshop O que vas encontrando De otros ilustradores No Trabajo Única y exclusivamente Con mis manchas Básicamente Por la calidad O sea Te puedes descargar Manchas de acuarela Tú si en Google Imágenes o Pinterest Pones manchas de acuarela Obviamente vas a encontrar manchas Pero la calidad Que vas a encontrar Va a ser pésima Entonces claro Por ejemplo El trabajo De la joyería Suárez Que os he enseñado Que eran las mujeres Esas griegas Eso luego Se iba a imprimir En un papel enorme De 50 por 100 por Creo que eran 100 por 70 O algo así Eran unos Papeles enormes Claro Si trabajas con material Descargado de internet Lo que pasa es que La calidad Como es tan Tan pésima Normalmente Se van a notar Se van a pixelar Un montón Las imágenes Por eso me gusta Trabajar con Mis manchas Que además Hace como que Son exclusivas Son mis manchas Y nadie más las tiene Y estas manchas Solo las voy a usar yo Y claro Yo las escaneo A la máxima calidad A una resolución Siempre de mínimo Mínimo 600 Y eso hace que Las puedas ampliar Casi infinitamente Sin perder Mucha calidad Vale Vale Si también Pregunta En tema de resolución Con que resolución Trabajas Normalmente Tu Vale Lo que acabo de decir Para la creación De pinceles Escanear y tal Trabajo con 700 Normalmente A no ser que tenga Así una mancha Muy suave Con una textura Que es casi Imperceptible Y tal Pues cuanta más Resolución Mejor vas a coger El detalle De esa textura Para trabajar Las ilustraciones En sí Suelo trabajar De 300 Que es como La resolución Básica Por defecto Que usamos todos Obviamente Para mi obra Personal Siempre trabajo Con 300 Si trabajo Para cliente Y el cliente Me pide una resolución Exacta Por ejemplo Es una tontería Trabajar a una resolución De 300 Que obviamente Cuanta más resolución El archivo Te pesa mucho más Por lo tanto Todo te va más lento Todo renderiza menos Para trabajar Por ejemplo Para ilustraciones Que se van a publicar En una página web En una página web Las resoluciones De 144 O incluso 72 Entonces Es como Tontería Trabajar a 300 Cuando luego La ilustración Va a estar a 144 Pero sí Normalmente 300 Vale Muy bien Otra pregunta Bueno Tú al principio Lo dijiste Que trabajas Solo con Tabletas Bueno Toda la parte De dibujo La haces Ya en digital Pero pregunto Si no sería Mejor hacerle El lápiz analógico Y después Escanearlo También El dibujo Es la base Y porque Dicen Si ¿Cómo lo haces? O sea Es imprescindible Tener una tableta O también Podrías Un dibujo De hecho a mano Esto O sea Las dos formas Son 100% Válidas Va a gustos Yo al principio Sí que Trabajaba siempre El lápiz Con papel Con lápiz normal Con lápiz real Digamos Y papel real Luego escaneaba El lápiz Y acababa de Pintar en Photoshop Pero realmente La obra final La tenía en digital Entonces entendí Que tener el dibujo A lápiz Era No tenía No tenía Un original Que luego yo Podía vender Como original Porque ahí solo tenía Como una parte De ese proceso Entonces dije Pues lo hago todo En digital Con el tiempo Fui descubriendo Pues eso Cómo crear los pinceles Que simulen el grafito Etcétera Y vi que realmente Es totalmente factible Con un resultado Prácticamente igual Trabajarlo en digital Con la parte a favor De que obviamente Pues tienes El comando Z Que todos conocemos El tirar para atrás O las capas Para ordenarte O las capas de ajustes Como os he enseñado Para los contrastes Etcétera Entonces como que decidí Trabajar Todo en digital Obviamente No dejo de trabajar A mano Es algo que necesito Y pinto mucho Y dibujo mucho Tengo mis libretas Tengo obra original Obviamente Pero para la técnica Esta de la acuarela digital Sí que suelo hacerlo Todo con digital Directamente Entonces Por eso es Imprescindible una tableta Sin una tableta gráfica Y un lápiz Con el ratón Es imposible trabajar Porque el ratón Cuando clicas Automáticamente Te está detectando Que estás haciendo La máxima presión Por lo tanto Es imposible hacer Una línea fina Que luego Cuando aprietas más Se hace más gruesa Más negra Etcétera Claro Eso sí Tus ilustraciones De Peter Pan Por ejemplo ¿Es trabajo digital? No Ahí sí que Trabajé 100% a mano Es todo hecho Con Con wash Y con Unos papeles enormes De 70x50 Creo Y están 100% pintados Con un pincel Tal que así No sé si veis El tamaño Es esto de aquí Vale Sí Están pintados Con esta Con la puntita 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 Pues así Muy poquito A poco Y tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Pero no Es todo Todo a mano Vale Bien Y bueno Hay algunas preguntas Un poco No aún técnicas y luego vienen las que son un poco más personal, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ordenador usas para que se responda bien y no se cuelgue con tamaños muy grandes? Vale, yo trabajo con Mac, obviamente. No hay nada como un buen Mac. Antes trabajaba con Windows, tenía un portátil Windows, pero era un desastre como una catedral. No voy a entrar en marcas ni eso porque tampoco entiendo mucho de marcas de ordenador y tal, pero vamos, no me servía. No me servía para nada y desde que me pasé al Mac, empecé con un portátil, un iMac. ¿Cómo se llama el...? Bueno, el portátil de Mac de toda la vida, el Pro. Y con eso empecé a trabajar, descubrí los Macs y me enamoré. Y ahora, desde hace ya un tiempo, estoy trabajando con un Mac grande de 27 pulgadas, que es importante para trabajar con programas como Photoshop, como Illustrator o programas de 3D, que claro, eso requiere un montón de recursos del ordenador, del sistema y es fácil que se te cuelgue. Necesitas que tenga muy buena RAM, es lo más importante. 32 de RAM, 16, 32, es como ya súper bien. Y espacio de almacenamiento, obviamente. Vale. Vale, bien. Entonces, ahora, algo un poco más personal, porque veo que mucha gente está preguntando. Me gusta el salseo. Por ejemplo, ¿cómo encontraste tú tu propio estilo? Vale, es verdad. Eso también lo tenía apuntado para hablar sobre ello. Estáis conociendo a la persona que más posiblemente se traumó por el tema del estilo, por buscar algo que fuera único, personal. El estilo es algo que, si existe, porque yo aún tengo dudas de que exista, obviamente, bueno, si existe, es algo que aparece. A medida de dibujar y dibujar y dibujar y dibujar. Es decir, mis primeras ilustraciones se podían ver clarísimamente los referentes. A medida de hacer un millón de ilustraciones, poco a poco he ido encontrando. Pues, en la ilustración 423 descubrí que la línea roja de los ojos me gusta mucho. Pues, pum, lo aplico en las siguientes 600 ilustraciones que voy a hacer hasta llegar al millón, hasta llegar a las mil. En la ilustración 800 y pico descubrí que me gusta cómo queda el tal, no sé qué. Poco a poco todo el trabajo que haces, desde que naces, y dentro de lo creativo o de lo no creativo. Desde que naces hasta que mueres, ahí es donde se forma el estilo. El estilo aparece, no lo encuentras, no es algo que te despiertes un día y dices hostia, mi estilo es este y voy a hacer esto porque es súper guay y súper único. No, es imposible, es imposible. Así que, de verdad, cero, pero cero, cero, cero frustración por el estilo. Simplemente trabaja, dibuja, 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 dibuja. Mira tus referentes, busca cómo resuelven problemas los artistas que te gustan o las películas que te gustan, qué paletas de color utilizan y pruébalo. Haz ejercicios de copiar y a medida de hacer ejercicios de copiar, de inspirarte, de no sé qué, es donde poco a poco va apareciendo porque tú te vas quedando con esos ingredientes que te gustan de cada receta que te han enseñado. Y esos ingredientes que luego mezclas son los que hacen tu receta y tu estilo. Pero por eso, cero preocupaciones en encontrarlo. Vale, muy bien. Buena respuesta a esto. Y claro, obviamente, viene con los años. O sea, como has dicho tú. Claro, es que es eso. De verdad, yo me traumaba, o sea, de verdad lo pasé mal de verdad por esto del estilo porque me sentía que mentía, que no era yo quien estaba dibujando. Y para nada, o sea, para nada. No vale la pena ni una sola preocupación para esto. Vale, muy bien. Y otro tema, ¿cómo puedes salir de un bloqueo de inspiración? ¿Te ha pasado alguna vez de, no sé, bloquearte y no tener...? Claro, mira, por ejemplo, en esta época ahora de cuarentena ha sido como el... Bueno, yo creo que ha sido súper común en muchas personas creativas. Claro, nosotros nos inspiramos de las anécdotas que nos pasan, de las emociones que vamos sintiendo, yo qué sé, de ir por la calle paseando y encontrarte una escena y decir, hostia, aquí puede ser una ilustración. Ahora, por ejemplo, llevamos, pues eso, dos meses encerrados en casa que no nos pasa nada nuevo. Así que es muy difícil crear cosas. Entonces, para mí lo recomendable es obligarte a dibujar, aunque sea, pues, tonterías. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo los... Lo llamo los esbozos de confinamiento, que son dibujos de diez minutos. Pues sé que mínimo, 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 diez, veinte minutos al día voy a hacer un dibujo. Y luego airearse. Intentar salir a pasear, si se puede, parar, ver una peli, escuchar música, tomar un café en el balcón, sin hacer nada. También hay que dejar parar. Obviamente no puedes estar a tope, creativo, veinticuatro horas al día, todos los días del año. Hay días que no sale. Pues ese día descansa. No hay ningún problema. Algo que nos inculca mucho las redes sociales y cómo está funcionando todo es que hay que trabajar cada día y hay que estar veinticuatro horas dibujando y subiendo contenido a las redes. Esto es mentira. Nadie lo hace. Y si algún artista parece que lo hace porque está todo el día subiendo stories, es mentira. O sea, dibujo ayer y tiene el vídeo grabado para hacerlo hoy. No sé si he respondido muy bien a la pregunta. Bueno, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Nada, hay muchas. Siguen entrando preguntas. Genial, ¿no? Sí, no, eso está bien. Te voy a leer un par aún. Vale. Ejemplo, bueno, ¿con qué margen de timing sueles trabajar? Bueno, yo... Bueno, no, antes has dicho que diez minutos cada día seguro, pero imagino que trabajarás. Bastante más, claro, bastante más. A ver, obviamente va días, pero sí que... Si es así a nivel personal, yo suelo trabajar por las mañanas, un ratito por la tarde, un poquito cuando me va saliendo. Ahora sí que tengo así una rutina de venir al estudio pues entre las nueve y media, diez de la mañana, me voy a las tres a comer, luego quizás vuelvo un rato. Si la pregunta es más a nivel profesional, los timings los marca el cliente. Obviamente tú tienes una fecha de entrega y ahí tú te divides el tiempo. Para una ilustración suelo dedicarle un día, dos días o tres días, como mucho. No me llevan más. No sé si es exactamente esta la respuesta que quería. Bueno, si la persona que la ha hecho tiene aún dudas, yo antes lo he dicho, cualquier cosa, si no podemos contestar a todas las preguntas, que te puedan escribir, en otras redes sociales. Claro, claro, y tanto que me tenéis en las redes sociales, podéis escribirme lo que queráis. Vale. Bueno, sí, aparte de que vamos compartiendo también, ahora veo, veo en directo, hay gente que está haciendo historias, de que está compartiendo en Instagram y... Qué bien. Desde Creatia vamos a compartir todo, todo lo que entra. Y... Bueno, ahora esta no es una pregunta, pero te la voy a leer porque Elena dice, se dice que nuestras células nos hacen personas nuevas cada siete años. Visto así, te quedan muchos estilos por descubrir. ¿Eres muy joven? Claro. Eso es exactamente a lo que me refiero con lo del estilo exacto. Y es eso, lo divertido es... O sea, ¿para qué quieres un estilo? Lo que quieres es hacer tu estilo toda la vida, quieres hacer siempre lo mismo. Eso, bueno, obviamente lo puedes hacer si es lo que te gusta y tal, súper respetable y tal, pero yo creo que la gran diversión de nuestra profesión es eso, que un día estás haciendo cuentos para niños pequeños, otro día estás haciendo pues ilustraciones, eso, para joyerías de Hong Kong que te piden animales fantásticos y un poco es eso, ¿no? Lo divertido de poder probar mil millones de estilos y jugar, así que no deja de ser un juego este trabajo. Claro, bueno, el trabajo creativo es así, de cualquier campo. Obviamente tiene su parte dura y complicada y todo eso, pero bueno, obviamente es también. Es... Vale. Es muy guay poderse dedicar a esto. Muy bien, yo diría que paramos ahora con las preguntas, pero, o sea, cualquier cosa, también técnica, bueno, si es más técnica de productos y demás, también escribir a Icreatia y este vídeo lo colgaremos en YouTube, así que, porque también alguien decía que tenía una conexión un poco débil, o sea, no os preocupéis y si no lo habéis podido ver todo, lo vamos a subir y nada, yo también yo invito a a seguir los cursos de Domestika de Acuarela Digital, porque seguro que son muy interesantes, a visitar también la página de Icreatia donde vamos a subir, aparte de donde podéis encontrar productos, ofertas, también vamos programando los cursos cada mes, así que, ahora sí, programando cursos y, nada, cualquier cosa, también a nivel de Wacom, como ha dicho Ricard antes, Wacom Democenter en Barcelona, al lado del Arco de Triunfo y esperamos que ahora se pueda volver a abrir un poco para que esperemos, esperemos, por favor, por favor, no se puede más, no aguantamos más, nosotros desde Create, lo que estamos intentando hacer ahora es hacer todo online, o sea, que nos encargamos de hacer demo venta y post venta, así que cualquier cosa, si tenéis, o sea, necesitáis ayuda para aprender cómo utilizar una tableta desde casa, intentamos hacerlo también online. Oye, pues eso es genial, genial, genial. Compartiendo para ellos, a ver, conociéndonos todos a través del vídeo, pero... Esa es la nueva realidad, ¿no? La llaman la nueva... Sí. Con eso, la nueva realidad. Ahora nos estamos acostumbrando a esto y no sé qué va a pasar cuando sea... Pero, bueno, entonces vamos hablando y cualquier cosa que os vamos a contactar. Gracias por participar. Gracias a vosotros, de verdad, por invitarme. Gracias, Ricard, sí, muchas gracias y nada, nos veremos pronto, espero. Genial. Que tengáis un buen día. Vale, lo mismo digo para todos. Gracias por haberos apuntado y espero que no os haya aburrido mucho y que os haya dicho algo interesante, que hayáis aprendido con una cosa, me basta. Vale. Chao. Chao y gracias a todos. Chao. Chao.